Es que Rapsolo igual se ha difuido bien con Toraza Nadie niega eso, pero... Yo lo encuentro un poquito más sólido que Coraza Coraza ha sido más directo para atacar Siento que este mapa graba Son perfiles que han visto entre... Empezamos Estamos con Rapsolo Una modificación Salió Coraza porque no sale Ya Rapsolo Rapsolo... Inmediatamente lo sirve Si Para detener el ataque de... MDH Que llegase a tomarse la roja Ojo que amigase eh Llenísimo Anda, más lleno no puede estar O sea, le falta la roja Ahí... Todo está mandando un inbox Un saludo dice para los próximos contingentes Ah ya Vaya una sabrina... La... la caca moranta ¡Gracias Jaza! Miriam, darle salud a todos Le esta tirando un poco de... Perfecto el trick ahí Uuuu le salve ¿Y alguien por qué se llama? Rose... Claro, tutto ya estas jugando la final Ahí lo comienzo a jugar Estoy emocionado ¿Por qué? ¿Qué vas? No, pues así como... canchereándolo A los que pasen Digamos que es un huevo asado, digamos eso Si, pues no, no digo que esté mal fudo ¿Y mañana es la finalidad? ¿Mañana es la final? Mañana Exactamente ¿Será realmente sí? Ando a hacer... Esperemos, esperemos Yo no creo que sea mañana, pero bueno Velemos a la responsabilidad de los jugadores en cuestión Ojo con reptil Brava Bienísimo Y pronto salir mega de... Uh... Veamos si queda Tiene que... Un segundo Bueno, rocket se va a salir Excelente rocket Por no esperar el mega Pero... se va por su mega No sé... Privilegios son amarillas primero Claro, si lo miren se va a estar tío Sí, es como... Asegurar la amarilla Se comió el mega Se comió el mega Pero... Pero no se lo comió Ya Vio el mega... Se miraste Quisque... La roja... La roja... No... Uy... Jajaja... Nooo... Uh... Uh... No la vio... No se avispo... No se lo comió No se lo comió... En la roja... Uuuu... Rapsolo cargadísimo... Esta es bandera... Ojo... Tiene pinta de bandera... Ojo... El rocket par... Paramos... Rapsolo pasando... Y no... Tengo bajar... Veo Uh, justo Justito Pero ahora va mucho más que me conquiste Ohhhh Hermoso roquet ahí Roquetazo De pasa ahí Mira que cayó ahí la bandera Oh no Cerquita ahí, pero Oye, el roquet que le puso... Bastante rápido el... El partido, mucha... Mucha acción Muy dinámico dices tú Bastante banderas cruzadas Claro, muy dinámico Haciendo un mapa igual... O sea, depende del estilo de juego Puede ser muy defensivo o muy ofensivo En este caso yo veo que es como más moderado Claro No es tan ofensivo, no veo así como entrando por los costados No, es como bien directo Tal vez eso le falta un poco a ambos equipos Tres por los costados Oye, en el chat siempre es lo mismo, terminan los SQP ahí Jajaja Eso lo estaba leyendo Los chismes ¿Por qué digo eso ahora? Estaban hablando de un player en particular No sabían si es él o ella ¿Connit? Sí Sí Estoy diciendo que como tal Alejandro se ve, algo así Sí Coraza parece que fue el que... Se fue de arroyo, ¿no? Sí Sí Un saludo para Coraza Sí Blaze también le manda saludos al tuto Jajaja Unos salidos bien agradables ahí Sí Jajaja Buena onda Entonces, ese aquí existe La hermandad entre clanes No, no se No, no se Hubo culeme que antes del T4 y Lapsolo No No Uuuu Uuuu Como se bajaron a 06 Ahí iba su kisk, eh Y Lapsolo igual Y Lapsolo igual Ambos partieron ahí Y Lapsolo le sale siempre el S y Rapsolo Uuuu Uuuu Mira aquí se puede venir Uuuu Frenas justo ahí Uuuu Se mata y está estando recuperada Sí, sí No, el Rapsolo la toma de nada Uuuu Muy peleada, muy peleada Uuuu Uuuu Se mataron los dos Tirada la bandera No, esta bandera para GHS Oh, recuperó La recuperó La recuperó Buena Uuuu 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 Uuu Mira, ambos nuevamente Al mismo tiempo la toman Uuuu No, los dos Uuuu Solo el Kiki haciendo las figuras Uuuu Uuuu Ahí Rapsolo pasando Tranquilamente Uuuu 1-0 Aquí Muy difícil pararlo No sé Sí, 1-0 No, ya 1-0 No, ya 1-0 Digamos si este asesido en el mismo plan de.. De ataque O van a.. Yo soy la fangirlos Fue la anti-muffa Una esparroa Por ahora un poco mas ordenado el HH ese Viendo ahí a Rapsolo atacando por A MTH se volvió un poquito loco ahí Uff Más rocket además Solo a Está llenísimo osea Se va Oh Dos rockets directos y Y no murió Ahí le faltó más rocket De nuevo ahí Uff Muy constante los ataques Oh le tomó justo el amarillo No pero alcanzó Uff Nooo Se mató No Aún estaban ambos en todo cartón Ambos tiempo Hasta el ahí esperando roja Quiero ir con todo Todo mega aparece Nooo Como no le he hecho aquí Fue exterminado Quedan 10 minutos Acá es cuando uno se comienza a desesperar Claro Tercer mapa Osea en final Como Cuatro minutos que no toca la espera en el HH Donde que llega en medio Tengo una kamikaze ahí Uy Llega justo en la carita Jajaja Como esas pelotas de Sementri Jajaja Reboto con el chute Puro nuevamente atacándolo Alcanzó a revirar La roja La roja Demasiado Mega Mega llenísimo ahí Oh que buena esa Mira Ojojo Uuuu Pasando Pasó Pero ahí va ¿Dónde está el lado? Ah está ahí Hoy la hizo Hoy le salió excelente Buena Buen Buenísimo La mueve la entera Pero... Porque le pego Como... Como para la... La mueve Si De la liga Para la mueve Que no va a ser El que acumula Jajaja 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 Ya... No va a haber más polémica Por favor Jajajaja Pero ya el cabro dice Que no quería ¿Para qué se inicia? Si... De hecho Yo iba a hacer una prueba Pero... No me abre el sonido Así que... Todo el número se cayó en onda No ha hecho nada Seguimos a Mega de nuevo O eso es parejo La verdad sí Un poco menos de la vital que... Ya... Ya el... Fidojo manda saludos a su clan FP Que se es que ha mandado 10.000 saludos Y si no lo nombramos bueno... Va a reventar el chat del hombre No se... No sé... No sé... No sé... No sé qué player era ni... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Cómo? Uff... Se mato el culo de... el sistema po el sistema abarca todo digo esta mega artoso esta un problema que se ve peleado yo siento que después de este partido es cuando sale a extrañar así como las estrellas hay reptiles rodando roja pero le llegan todas las granadas pero el plomo se la roja en mi casa ahora buena raid al menos se la comió camilazo es uno de esos jugadores que al ver no pega tanto pero es lo necesario en relación a los mejores que están en mdh que sega y hasta existen cada vez es un jugador y los otros mas espontaneos mas creativos pero así es el mismo oye como esta bajando sega a todo como una ya si no deja títeres uff veamos no, mira sólido ahí atrás la voy a dejar ahí yo creo una roca eres la piedra en mi camino y bueno una roca la roca va a valer un poco ooo mira uff que error de feo error ahí de esta muy débil de monsear y lo frena El mismo se va a hacer De al revés Mira, mira, me agrega la misma de antes Llenísimo, mira Mira, mira, queda Buena la suerte ahí Toma Sebas de todas formas ¿Obro la carrocebas? Si Mira, 2-1 ¿Cómo debería haber estado CDS en ese momento? ¿Cómo está el PS? No te preocupes, tiene que L Si Bebo en la... Si Terminó bien fino No te preocupes, ya saldrá Uy, GHS Estando abajo, hace rato que no... No se ve ahí Y al 6 minutos veamos ¿Qué hace GHS? Sería una especie de venganza Mira que la mayor parte La asesinó toda DHS la ganó MDH Uh... Bueno, hablan medio de Sebas Cinco minutos, ahora empieza a irritar la pega Recuerdo que le ganó Una final en TDM Plan Arena, CTF No se vea ¿Qué no la ganó? Triforan a Zuel Ya... Todo Le faltaban las pulquitas Sí Ahora salió nuevos modos Cuál saliendo esto Claro Pero ahora parece que es dulce venganza Dominé Y todo Aunque haga tiempo igual No hay que dar por muerto GH Un equipo de finales Están las 2 Mega ahí de... Si pude MDH en el CP9, no se ha echese aquí. Claro. Efectivamente. Esto depende de como se coordine el ataque. Claro. La roja es esencial. Aunque ahora ya esta circunstancia quizá irse roja y perder como 30 segundos de ataque. Tiene que volver a arrancar ahí. ¿A dónde vas? Le dijeron. Creo que salieron los 4 con el mismo lado. Fue de imaginación hasta los 4. Sí, salieron los 3 ahí. El mismo tiempo. Sí, eran 3. Saltaron como una ángeles de chalde. 3 minutos. El día se va a comenzar a ver negra ahora. No, pero los de la muerte se vienen ahora. Si nos queda disparcecidos, sigue. Si la presión la tiene Rapsolo ahí. Porque el que esta menos acostumbrado a este tipo de... Me ganó el ataque de Rapsolo dentro de todo. Partió super bien. Tal vez. Es que empezó demasiado bien. Y después ya se fue diluyendo un poquito. Si. Yo siento que no fue por culpa de él. Si. Yo siento que no fue por culpa de él. Si. Si. Claro, le esta pasando la responsabilidad mucho a Rapsolo. El Mega también, que le ha rodado allá. Mega, por cara a redundancia. Y el mismo Sebas que se hace muy demasiado atrás. Si. Ya está llenísimo. Uhhh esto es 3-1 3-1 chuta, quedando 2 minutos Inesperado de alguna forma Si la verdad si O sea inusualmente es fácil sacar esa bandera Porque lo siguió el duro restyle y con machismo O hay 36 imprecis que es Como dato 37 El 46% de Raylman se va Está dando a Raymund y todo el mundo Uhhh un minuto y medio ahora comienza Ve que se le escapa una posible final No pero se va Se va un minuto ya muy difícil que hagan 2 flaks Esa es la obligación que tomaron defensa cuando Se te viene el dam La putea en el STS Uhhh ya había metido Uhhh ahora se puede ver Vencido a Bandera en 1 minuto es perfectamente concretable Pero Ojo, 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 como se Que si está en la tercera No le sale todo Uhhh la empató No se ve La empató No, no la puede empatar No, no la puede empatar No, no la puede empatar 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos y le queda Seguí molestando Udin F, ¿cuánto está el otro Ander? Estoy tirando la esponja a Reptick por eso Ya... Aún así la podrían haber hecho yo No, yo lo saco el clan 20 segundos Aún 30 segundos la siga de mal Aún se puede Oh, no mames, son los Raiders Que buena idea así ¿Quién lo diría? Muy buen partido ahí MDH remontando Perdiendo 1-0 No, todavía nada Oye, estuvo excelente esta semifinal Si Amazing con Backbone Exacto, entonces tenemos a TTR vs MDH en la final Los dos finalistas Se podría jugar ahora mismo en la final Bah